Y bueno Nakamas, rápidamente les voy a dar el saludo correspondiente a todos los que han comentado el último video del canal secundario, un gameplay de Smile. Saludos a Adonis Valencia, saludos a Max Oliver, a Miguel Pérez, Janto Go, Asia06 y Perla Gallegos. Muchas gracias por su apoyo y ya saben que tienen que comentar el último video que subiré en el canal secundario para que puedan tener su próximo saludo. Así que sin más que decir, sigamos con el video. Muy buenas a todos Nakamas, bienvenidos sean nuevamente aquí al lado. ¿Qué tal Nakamas? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video muy interesante, en donde les hablaré acerca de todo lo que se sabe hasta ahora del padre de Merlin, y de la ciudad de los magos, mejor conocida como Belalium. No pude hacer la cuarta parte de la sección de todo lo que pasará en la nueva temporada de la Naxxun no Taizai, debido a que no llegó a la meta planteada. Y bueno, como no hubo tanto apoyo también como los anteriores videos, La decepción, la traición amigo. Decidí que tal vez lo pasaría este cuarto episodio para el próximo video, ya que el video de esta semana sería acerca del padre de Merlin y todo lo que deberían saber acerca de él y la ciudad de los magos. Y pues Nakamas, espero que disfruten mucho del video, y sin más que decir, comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Debido a que he notado que muchos no siguen el manga o no están al día aún, Por ello siento, y creo que sería genial para todos ustedes, que les cuente en detalle todo lo que sé acerca del padre de Merlin, que fue un gran mago muy importante en su época, pero que a pesar de tener poca información y detalles sobre él, sé que se van a sorprender con todo lo que les voy a contar. Pero sobre todo también hablaré una que otra curiosidad acerca de él, pero no solo de él, sino también acerca de Belalium, la ciudad en donde nació Merlin, en donde el padre de Merlin era el sabio, y que sobre todo esta ciudad es nada más y nada menos que la ciudad de los magos, que actualmente está extinta y ya más adelante veremos por qué. Así que sin más que decir, Nakamas, coge tu tesoro sagrado, ponte cómodo y disfruta de todo lo que deberías saber acerca del padre de Merlin y la ciudad de los magos Belialium. El padre de Merlin es un sabio y jefe de la ciudad Belialium, la capital de los magos. Hasta el momento se desconoce su nombre, pero es muy posible que sea algo parecido al que tiene Merlin, un nombre que es imposible de entender para todos los clanes que no sean de los magos. En cuanto a su apariencia, el padre de Merlin tiene una apariencia joven con rasgos definidos, usa una túnica de mago, tiene el pelo largo y oscuro y tres piercing en el óvulo de la oreja izquierda. Después de regresar del purgatorio, su apariencia se redujo a la de un inválido, viejo y enfermizo, que les explicaré más adelante. Ya llegando a esta parte, les hablaré la primera curiosidad acerca del padre de Merlin, ya que a simple vista podemos notar que tiene mucha similitud a diferentes personajes de otros animes, por ejemplo a Número 17 de Dragon Ball, ya que son muy parecidos con solo verlos, pero obviamente se parece aún más a Super Número 17, que fue el de Dragon Ball GT, y que con este personaje se parece aún más. En lo que respecta a su historia, se remonta a hace 3.000 años, en los tiempos de la guerra. Él era el sabio principal de Belialium y era quien junto con el mago Gouter, le enseñó a Merlin todo sobre la magia. Mientras Merlin todavía era una niña pequeña, su padre descubrió una forma de viajar al purgatorio, una dimensión que existe entre el mundo de los vivos y el más allá. Después de tan solo estar en un minuto en esa dimensión, el padre de Merlin regresó como una persona inválida y vieja. Y con esto podemos darnos cuenta que el padre de Merlin era un gran mago muy poderoso porque logró crear una puerta al purgatorio o algo, algo que hasta este entonces es imposible para cualquiera de los siete pecados capitales. Merlin con sus propias palabras hace mención de su padre por primera vez en el capítulo 243 del volumen 30 del manga, en donde ella explica acerca del purgatorio a los demás pecados y nombra a su padre como el único humano que logró entrar al purgatorio y salir en tan solo un minuto y en ese poco tiempo fue capaz de dejarlo en un aspecto anciano y enfermo, cerca de la muerte, y que agonizando decía lo horrible que era el purgatorio y que nadie podría soportar estar dentro. Lo que exactamente dijo el padre en su agonía acerca del purgatorio fueron estas siguientes palabras. Ese lugar está el aire mezclado con el más abrasador calor, un insoportable frío y la tierra es tóxicamente mortal destruye la piel de los vivos. El mismo espacio-tiempo está atrapado ahí, así que el paso de un minuto ahí puede convertirse en un año. Las almas de los nuestros son devoradas como carroña por doquier, toda forma de percepción está perdida, la única cosa con la que puedes notar es con tu sexto sentido, es una tierra de caos, las almas corren desesperadamente de los monstruos depredadores que buscan a su presa. Tal vez en unas semanas me ponga a hablar también acerca del purgatorio y todo lo que deberíamos saber de ese lugar, de qué personajes lograron ingresar y qué tipo de monstruos se encuentran en ese lugar. Si este tipo de videos tiene su apoyo seguiré haciendo esta sección. Y bueno, entre las habilidades y el equipamiento del padre de Merlin, claramente vemos que tiene un poder y un conocimiento de magia increíble, ya que era el jefe de la capital de los magos y descubrió un camino hacia el purgatorio, cosa que no sabemos cómo lo habrá hecho, y fue capaz de sobrevivir en él durante un año y regresar, aunque pasar tanto tiempo en ese lugar lo debilitó enormemente y lo convirtió en una persona vieja e inválida. También tiene la capacidad de un sexto sentido y vendría a ser el único personaje y sobre todo humano al controlar y poseer el sexto sentido. Sería genial que algún pecado logre conseguirlo o tal vez el séptimo sentido o algo más, como en los caballeros de Zodíaco. El padre de Merlin confió en su sexto sentido, ya que declaró que mientras estaba en el purgatorio, no tenía percepción de nada y solo con ese sentido pudo saber qué es lo que sucedía en ese lugar. Y finalmente hablaremos de la relación padre e hija, dada la naturaleza de que los dos eran personas frías y muy inteligentes, la relación con su hija Merlin era muy distante, no hay pizca de amor entre padre e hija, por ello vemos en esta imagen cuando el padre de Merlin está agonizando, ella lo mira como si nada, como si no le importara que su padre se está muriendo. Esa cosa ni sentimientos tiene. Y pues Nakamas, hasta aquí llegamos con todo acerca del padre de Merlin. Eso es todo lo que sabemos de este misterioso personaje y esperamos algún día saber un poco más. Ahora toca hablar de la ciudad de los magos Belialium, la tierra natal del jabalí de los pecados capitales Merlin. Belialium era una ciudad poblada por magos que permanecieron neutrales durante la guerra santa entre el clan de las diosas y el clan demonio, o sea ellos no querían interferir ni apoyar a ningún clan durante la guerra y los dejaban que se maten solos entre ellos. Pero cuando una niña milagrosa que poseía el poder infinito nació entre ellos, la noticia pronto se difundió por todos los reinos de las diosas y los demonios y ambas partes querían tratar de poner a la niña de su lado para así inclinar el equilibrio de la guerra a su favor. La niña prodigia era Merlin. La gente de Belialium se opuso a esto, alegando que tanto la niña como su poder era propiedad de los magos. Sin embargo, contra los deseos de su pueblo, Merlin decidió negociar con los dioses de ambos clanes, la deidad suprema y el rey demonio. Y les dijo que seguiría a quien le da la mejor bendición. Merlin de alguna manera logró engañar a ambos dioses, consiguiendo las bendiciones tanto del rey demonio como también de la deidad suprema. Furiosos, los dos dioses al haber sido engañados por Merlin, desataron toda su ira contra Belialium, maldiciéndola con una niebla de muerte durante mil días y destruyéndola con una lluvia de fuegos y rayos. Merlin pudo salir ilesa de ese lugar, convirtiéndose en el único sobreviviente de Belialium. Ya que no nos vuelven a comentar si es que algún otro mago pudo salvarse, pero sería interesante que tal vez alguno hubiera logrado escapar y se presente en la trama en algún momento, tanto como un villano o tal vez como un aliado importante. Y la curiosidad más importante de esta ciudad de los magos es que su nombre Belalium parece provenir del término Belial o Beliar, que apareció por primera vez en la Biblia hebrea y luego en textos judíos y cristianos, que era una manera de referirse al demonio personificado. Por lo tanto, el significado de Belialium sería como la ciudad de los demonios personificados, algo que tal vez en la historia de Nanaxu no Taizai no tenga mucha relación, o tal vez sí, quién sabe. Y bueno, acá más, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya contado todo acerca de Belialium y el padre de Merlin. Si te has informado y sobre todo has aprendido algo nuevo acerca de estos personajes y de esta ciudad, por favor déjame un gran like, apóyame con tu suscripción. Si este video llega a los mil likes, seguiré tocando temas misteriosos como por ejemplo el purgatorio, o tal vez la historia de Merlin o la historia de Elizabeth de Meliodas del pasado. Todo depende de ustedes. Si esta sección es muy apoyada, seguiré haciendo videos hablándole de los misterios de Nanaxu no Taizai, y todo lo que sabemos sobre ellos. Y bueno Nakamas, no olvides apoyarme con tu like, suscribirte al canal si es que aún no le estás activando la campanita para que estés al tanto de todos los videos. También te invito a comentar tus sugerencias, tus opiniones, qué te gustaría ver en un próximo video. Y por último, comparte con tus Nakamas, que sean fanáticos de Nanaxu no Taizai, y que les guste este tipo de misterios. Y bueno Nakamas, aquí te dejo mis últimos videos, por favor anda a verlos y date una pasada por el canal. Y pues Nakamas, nos vemos en un próximo video. Chao chao.